Nos encontramos en el municipio de San Lorenzo, que se encuentra en la frontera entre Colombia y Ecuador. Estamos a tener una gran cantidad de colombianos que se encuentran aquí, sobre todo desplazados por la violencia, para ayudarlos a que sean parte de la ley de víctimas que en este momento está cobijando una gran cantidad de personas y que va a ser muy importante la construcción de un post-conflicto sostenible. Siempre es difícil dejar nuestras cosas atrás, dejar una vida, una familia, dejar una vida en la que nos toque cambiar nuestras condiciones por incertidumbre. Todo eso es lo que tenemos acostumbrados, nuestro trabajo, nuestros amigos. Estas personas que están acá se encuentran en esa situación y por eso es importante ayudarlas. El consulado de Colombia en esta región se encuentra ubicado en la capital del departamento de Esmeraldas. Sin embargo, hemos venido hasta San Lorenzo porque hay una gran cantidad de población. En este momento se estima que hay de más de 30 mil colombianos acá y una buena parte de esos colombianos se han desplazado a este lugar como víctimas de la violencia. Normalmente los colombianos se pueden acercar a los consulados a hacer sus declaraciones para ser incluidos en la ley de víctimas, pero debido a la gran cantidad de colombianos que hay acá y sobre todo a las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran, que les dificulta viajar a estas Esmeraldas, hemos decidido realizar esta brigada para tomar declaraciones saliendo de consulado y viniendo todos hasta acá, hasta San Lorenzo. Ecuador ha sido un país muy generoso con los refugiados colombianos. Ha acogido una gran cantidad de colombianos que han huido de la violencia en Colombia y es muy importante que comencemos a preocuparnos mucho más por las fronteras. Las fronteras tienen un largo trabajo por delante por realizar. Hay una gran cantidad de colombianos inimaginables realmente en las estadísticas que conocemos, son mucho más de los que creíamos y necesitamos comenzar a preocuparnos con ellos si es que realmente queremos construir un posconflicto apropiado.